Mediante el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de la República, que tiene como propósito fortalecer el trabajo de los medios locales, es que Telecanal y Radio Amiga desarrollaron proyectos. Uno tuvo relación con informar a la comunidad acerca de los quehaceres del gobierno regional. El proyecto Fortaleciendo la Educación Cívica Regional, que hizo Telecanal, tuvo como objetivo educar a la población. Telecanal también desarrolló una serie de programas sumamente importantes que van en colaboración en lo que significa informar a la ciudadanía de este cambio de ley que tiene que ver con la regionalización y las futuras elecciones de los gobernadores regionales. Ellos hicieron cápsulas donde en definitiva mostraban el trabajo de los consejeros regionales de cada una de las provincias de la región del Maule y también del intendente y lo que es este cambio legislativo o este cambio ya de elección de los gobernadores regionales en un futuro y cómo va a ser también la figura del administrador regional y los administradores provinciales. Así que una muy buena experiencia... Los medios de comunicación locales son relevantes a la hora de dar a conocer el desarrollo de las políticas públicas, no sólo porque informan, acompañan y entretienen, sino porque están en constante contacto con la comunidad, recogiendo las necesidades, inquietudes, proyectos que tiene cada una de las personas en cada una de las provincias de la región del Maule. Por su parte, Radio Amiga ejecutó el proyecto Radio Desarrollando Futuro, cuya misión fue difundir entre los jóvenes el rol de la radio como medio de información y construcción de región, donde los estudiantes del Liceo Amelia Curvis realizaron un programa radial con sus temas de interés. La radio, primero, con un trabajo que tiene que ver con los jóvenes, cómo los jóvenes ven, visualizan el desarrollo de la región del Maule, cómo ellos también visualizan las temáticas propias de la juventud, el cambio climático hoy día, el tema del bullying, y en definitiva también cómo la ruralidad afecta en el desarrollo de los jóvenes y cómo ellos, a través de la radio, pueden también comunicar la idea y lo que están sintiendo y pensando. Este proyecto, que se llama Desarrollando Futuro, fue un gran proyecto, se hizo en colaboración o en conjunto al Liceo Amelia Curvis, donde ellos plantearon y tuvieron estas entrevistas radiales y además mejoraron sus capacidades comunicacionales, sus capacidades también para entregar información. El Fondo de Medio de este año financió 46 proyectos en el Maule, en todas las plataformas como Prensa Escrita, Televisión, Radio y Medios Digitales. De esta manera, mediante los proyectos de Telecanal y Radio Amiga, se buscó educar a la población en los diversos ámbitos de la sociedad. El proyecto de la televisión, el Canal 6, tiene que ver con la introducción de un tema que todavía no tiene el impacto suficiente en la región, que es el Consejo Regional, su rol, su función, y lo que nos viene el próximo año, vamos a tener elección de gobernador regional, lo que va a significar una responsabilidad enorme a las autoridades y a las figuras de la región. Y en el caso del proyecto de la Radio Mágica, lo que busca básicamente es asociar la radio a los jóvenes. ¿Y por qué en Amelia Curvis? Porque en Amelia Curvis se concentra un buen contingente de estudiantes que provienen del mundo rural, donde la radio es elemento de comunicación vital para la vida de las comunidades rurales. Fueron proyectos enfocados en la educación cívica y en el desarrollo de la región del Maule, que vinieron a fortalecer el conocimiento de la comunidad. Fueron proyectos en la educación cívica y en la educación cívica y en la educación cívica y en la educación cívica.